¡Suscríbete al canal! 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 mil truquillos en su partida guardada para tener los mejores Pokémon con los mejores IFs y EFs, etc. O gente que esté jugando con ciertos Pokémon que consiguieron de manera no legal, no oficial. ¿Me entienden? Es netamente por eso. Y considero que está muy bien. Y lo otro, la otra ventaja que te da esto es que si tú no tienes Nintendo Switch Online si no te da el dinero para pagar ojo, que Nintendo Switch Online es bastante económico pero aún así, si hay gente que no puede pagar en Nintendo Switch Online ¿por qué obligarla a pagarlo para poder guardar sus partidas? ¿No te parece? Sería injusto decirle a alguien, hey, no. O sea si no tienes Nintendo Switch Online, no puedes guardar tus partidas. Eso sí sería injusto. Yo creo que está muy, pero que muy bien de que las personas puedan guardar la partida en su consola. Y ojo no andamos jugando fútbol con la consola en el bolsillo, o sea es difícil es bastante difícil. Así que chicos no se preocupen creo que la decisión que ha tomado Nintendo en base a no hacer guardar la nube es la mejor. No va a haber trampas no va a haber equipos adulterados no va a haber saves adulterados y además no te obligan a pagar el online que es lo más importante salvo que tú quieras jugar de nivel competitivo y todo eso ok juegas online pero aún así en modo de conexión local con otro amigo que tenga cerca puedes jugar batallas y no hay ningún problema si es que no tienes el Nintendo Switch Online lo puedes jugar igual ¿me entienden? entonces ¿qué quieren que les diga? pero bien eso es información muy importante no va a haber trampas en el competitivo no va a haber equipos hechos a dedo que es lo mejor que puede haber o sea nos están dando todas las facilidades chicos para que la crianza sea más fácil de Pokémon y además podemos crear equipos competitivos cambiando la naturaleza de nuestros Pokémon y con la actividad del Pokécampamento mejorando los ifs y efs de nuestros Pokémon o sea está todo dado chicos para que hagan buena crianza de Pokémon para que se adentren un poco en el tema de criar Pokémon competitivos y poder utilizarlos a futuro así que bien por Nintendo Switch bien por Game Freak y bien por The Pokémon Company veamos también se reveló el tamaño final de descarga dice que ocupará 9.5 GB en tu consola les diría yo que chicos si es que tienen muchos juegos guardados de su tarjeta SD de la consola al menos dejen unos 11 GB libre para estar seguro por actualizaciones por alguna cosita que le vayan a agregar cualquier cosa liberen 11 GB para que no tengan ningún problema en la descarga del juego si es que lo van a jugar de forma digital así que creo que es bastante decir 9.5 GB en comparación con Pokémon Let's Go que pesaba 4 GB y medio o sea estamos hablando del doble de tamaño de un juego ojito o sea eso habla muy bien de la cantidad de cosas que están bien hechas en este juego también se habló también se habló de la duración del juego cuánto tiempo te iba a tomar terminar Pokémon Espada o Pokémon Escubo Junichi Basuda y el señor Amori dijeron si tú vas a lo así como una flecha directo a ganarle a todos los líderes de gimnasio a todos los ¿cómo se llama? a la liga etcétera al campeón etcétera y quieres solo pasarte el juego te vas a demorar entre 30 y 40 horas eso es lo que te vas a demorar en pasarte el juego completo ahora bien si tú eres alguien que le gusta tener un equipo competitivo balanceado si eres alguien que se va a dedicar a buscar Pokémon especiales si tú eres alguien que se va a dedicar a hacer una una crianza Pokémon a hacer las sidequests que son muchas según ellos dijeron hay muchas sidequests para realizar en el juego muchas campañas online para realizar solo o con amigos decían que ellos decían ellos que fácilmente te puede tomar de 150 a 200 horas terminar el juego en un 100% yo ahí lo dejo yo me demoré el cae 350 horas en terminarme el Zelda Breath of the Wild así que eso ya me da una idea de lo largo que puede llegar a ser este juego si es que te dedicas a hacer el 100% de las misiones secundarias y de todas las cosas que se pueden hacer en él y ojo que van a venir eventos especiales etc 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 o sea va a ser genial o sea yo con ya a mí me dicen toma ahí tenéis 100 horas de juego y yo gracias muchas gracias lo han hecho espectacular yo soy feliz como una lombriz así que yo más feliz no puedo ser lo otro explicaron ellos que iban a haber cuatro formas distintas de encuentro con Pokémon salvajes la primera forma es la que ya se vio en Pokémon Let's Go en donde podíamos ver a los Pokémon en la hierba y lanzarnos a ellos si veías por ejemplo en ganar un gulú en la hierba te vas corriendo y a tratar de capturarlo ¿cierto? batallas con él y lo intentas capturar la otra va a ser la hierba y aparece de improviso de la nada sin que tú veas nada un Pokémon salvaje ¿ya? esa es la otra forma que es la que nos tenían acostumbrados en entregas anteriores ¿cierto? donde nos metíamos en la hierba alta y de la nada ¡pum! aparecía un Pokémon la otra la tercera forma es va a ser la hierba alta y de repente un Pokémon oculto la hierba alta que tú no ves lanza un signo de exclamación cuando este Pokémon oculto lanza un signo de exclamación significa que es un Pokémon con habilidades o puntos de stat especiales ¿ok? quiere decir que es un Pokémon poco común con algunas habilidades o ataques o puntos de stat que no son comunes ¿bien? por ende son Pokémon poco frecuentes de encontrar y la última y la que me deja con más hype de todos es que vas a ver de pronto algunos Pokémon que los rodea un aura amarilla cuando veas ese Pokémon con esa aura amarilla significa que ese Pokémon tiene sus ifs y efs perfectos y además tiene una habilidad huevo lo que voy a pasar en el área salvaje buscando esos Pokémon yo creo que esos Pokémon van a ser como los Shiny me diría que esa dificultad van a tener sin contar obvio con lo que hacen las Raid Max y todo este cuento donde vamos a encontrar obviamente Pokémon con muchas mejores habilidades que los que comúnmente atrapemos en una salvaje etc así que chicos hay una cantidad de formas de capturar Pokémon que es genial o sea si no te va lo de la crianza y te gusta más capturar los Pokémon en estado salvaje aún así en estado salvaje puedes hacerte con un equipo de Pokémon de aura amarilla y que sean la patada pero la patada la patada y yo como les digo creo que el rango de frecuencia de esos Pokémon de aura amarilla va a ser parecido a lo de un Shiny porque si tienen los ifs y es perfecto y además un movimiento huevo o sea no necesitas criar o sea ya está listo para combate a nivel competitivo ese Pokémon y eso va a ser entretenidísimo chicos así que yo no digo nada yo lo digo todo eso para mí es de verdad hypeante pero al full otra de las cositas que podemos sacar limpio ya quedando tan poquitos días es cuáles son los Pokémon exclusivos de cada edición Pokémon Espada van a tener el código ojo van a tener el código de Deino y Yanmo ellos van a aparecer en Pokémon Spa además va a estar Sirfetch como Pokémon exclusivo de Pokémon Spa que ojo poquito se habla de Sirfetch que hay que verlo en combate y en Pokémon Escudo vamos a tener al hermoso del Arbitar que me encanta Gumi que también me encanta mucho y obviamente a la preciosidad más bella que hemos visto hasta ahora que es Ponyta de Galar exclusivo de Pokémon Escudo así que ojito a los exclusivos que están preciosísimos preciosísimos yo de verdad de verdad quiero quiero intercambiar Pokémon como enfermo en este juego así que todos los que quieran intercambiar que tengan Pokémon Espada yo voy a tener el Pokémon Escudo así que díganme no más se va por favor quiero yo sé que todos van a querer un Ponyta de Galar así que voy a capturar lo más que pueda ok para tener para todos ya sigamos hablando de exclusivos obviamente Zacian que pertenece a Pokémon Espada así que sí va a estar también Rafflet ya que se transforma en Braviary Mawai y Gotorita y Tortunator esos son los otros Pokémon que van a estar en Pokémon Espada y en Pokémon Escudo aparte del ya mencionado Larvitar Gumi y el Poli de Galar vamos a tener al legendario Samacenta obviamente vamos a tener a Cybillai vamos a tener a Bollywood o Bulaby discúlpenme que se transforma en Mandibus y vamos a tener a Solosis y Drampa que me gustan bastante también para un equipo Drampa ojo Drampa salvó bastante en el competitivo de Pokémon Sol y Luna tiene algunas habilidades y ataques bastante útiles para el competitivo y es un Pokémon muy pero que muy estable así que me gusta que esté en escudo porque es un Pokémon muy defensivo y que puede molestar bastante en competitivo me gusta además dicen que habrá otras nuevas características exclusivas en cada juego como los líderes de Gimacio siendo Judit la líder de tipo lucha para Pokémon Espada y Alistair el espeluznante líder del tipo fantasma que estará presente en Pokémon Escudo estas son algunas de las exclusividades además de la personalización ya que en Pokémon Espada y Escudo oh esto no lo sabía habrá diferentes tipos de personalización o sea van a haber además tenidas que no se consiguen en ambos juegos está bien me gusta me gusta bastante otros muchos elementos del resto de Pokémon salvajes de Galar serán comunes así que no hay de qué preocuparse tampoco debemos dejar de lado la experiencia cooperativa para obtener a todos estos Pokémon y así mantener el ADN de Pokémon que es completar la Pokédex así que chicos yo por aquí dejo este ¿cuánto era? 18 minutos ya no me pasé los 20 estamos bien estamos bien chicos yo por aquí lo dejo el hype está ahí quedan 15 días chicos no queda nada son dos semanitas ya quiero que llegue de verdad ya quiero que llegue acuerden chicos tenemos el computador gracias al Smoke hay que pagarlo en cuotas pero no me importa yo sé que ustedes me van a apañar yo voy a hacer mi esfuerzo también ya tengo algunos en cargo ya le agradezco mucho a mis amigos de España de México que me han hecho de verdad yo debo permítanme discúlpenme que me metan este tema pero yo debo agradecer mucho el valor que se le da al arte en otros países aquí en Chile igual he tenido clientes los Kipa Brothers la Lisbeth el Agron hay gente que sí me ha encargado trabajo a mí pero a mí me sorprende mucho de que nuestros hermanos mexicanos españoles y argentinos valoren tanto el arte y que me hayan pedido sin ni siquiera rechictar en los precios ya me hayan hecho encargo de verdad se lo agradezco porque eso me ayuda a pagar las cuotas del computador que es un computador increíble de última generación y con el cual voy a poder traer chicos de verdad mi meta es hacer tres videos por día no sé si logra hacer los tres pero esa es mi meta pero dos por día si van a tener eso se lo aseguro pero mi meta son tres así que vamos cabros con todo ya saben la rifa está ahí ustedes me tienen que ayudar chicos el día 15 se tira la rifa tenemos un juego digital un juego físico de Pokémon Espada y Escudo y además el peluche desde el centro Pokémon de Nueva York así que cabros yo ahí lo dejo ya saben abajo en descripción están todas las formas en las que pueden participar de la rifa pueden incluso los que no pueden hacer pago por Paypal hay chicos que me han dicho ¿sabes qué? te envío el dinero por Western Union genial me han comprado una cantidad de números en Western Union otro dijo hey mira desde mi país yo te puedo enviar el dinero a través de faxes o algo así se llamaba la aplicación y me lo envió así así que le agradezco muchos chicos que busquen la forma de verdad hay gente que no se ha quedado en el ah sabes qué es que no puedo por Paypal a mí eso me llena de orgullo la comunidad que tengo porque buscan la forma de ayudarme y eso es impagable se lo agradezco mucho son los putos amos de verdad los quiero un montón y nos vemos en un nuevo video adiós Chau Chau